Muy bien, resiliencia. Esta pastilla se refiere exclusivamente al concepto de resiliencia. La resiliencia es un concepto utilizado en muchos ámbitos, en muchas disciplinas, la podemos definir de diversas maneras. Una definición que me gusta muchísimo, que viene del campo de las humanidades y leí hace mucho tiempo, es esta frase que aparece acá, el crítico balance entre la memoria y el olvido. Seguramente no logramos alcanzar a comprender toda la profundidad de esta frase, pero vamos a ver si al final de esta pequeña introducción nos queda más claro. Quiero explicitarles que yo profundicé o de alguna manera comprendí el concepto de resiliencia, gracias al aporte de grandes maestros que están incluidos en esta transparencia y por cierto vinculados a la creación del Instituto Saras. Lo importante del concepto de resiliencia, más allá de entender el concepto en detalle, es que el análisis de la resiliencia nos permite comprender algo que es fundamental cuando uno trabaja en cualquier sistema independiente de su naturaleza, que es entender cómo las transformaciones, los cambios y las persistencias coexisten, trabajan de forma conjunta, cómo los sistemas asimilan los disturbios, las innovaciones, los cambios, mientras conservan o no determinadas características estructurales y procesos. Esa es la gran relevancia del concepto de resiliencia. Si queremos utilizar una definición simple de resiliencia, tal vez podemos ilustrarlo con este diapositivo. La resiliencia de un sistema describe su tendencia a retomar a un estado particular previo a un shock o a un disturbio, manteniéndose dentro de un rango acotado de estructura y funcionamiento. Ese rango puede referirse a variables sociales, educación, desarrollo, atributos económicos, flujo capital, ingreso de per cápita o a propiedades ambientales, biodiversidad, producción de alimentos, portafolio de bienes y servicios provistos. Lo importante es que la resiliencia es un concepto que no genera una teoría simple y comprobable. Ya los quiero despejar de esa ilusión. La resiliencia es una constelación de ideas, en realidad, algunas de las cuales las podemos poner a prueba a través de prácticas habituales y procedimientos analíticos que se definen en diferentes dominios disciplinares, como las ciencias naturales o las ciencias sociales. La resiliencia involucra tres características fundamentales. La primera es la cantidad de cambio que un sistema puede asimilar a efectos de mantener su función y su estructura. Esto es importante. La resiliencia, a diferencia de la resistencia, implica una desorganización y una vuelta a organizarse en el sistema. A diferencia de la resistencia, donde el sistema, frente a un shock, permanece de forma inalterada. Por lo tanto, y vamos al punto dos, en la resiliencia es fundamental la capacidad de autoorganización que tenga el sistema, sobre todo esa capacidad de recuperación frente a los shock. Y, como vamos a ver, la resiliencia, en definitiva, depende de la capacidad de aprendizaje y de adaptación que tenga cualquier sistema, independiente de la naturaleza del mismo. Hay tres conceptos que emergen de forma más reciente en la literatura, que es resiliencia positiva, resiliencia negativa y resiliencia sistémica. Resiliencia positiva es cuando nosotros queremos mantener la configuración de un ecosistema. Por ejemplo, conservar un humedal, conservar determinada área protegida por el conjunto de bienes y servicios que nos provee. Ahí hay una serie de mecanismos que vamos a intentar maximizar y preservar para que pueda afrontar todos esos shocks y perturbaciones externas y mantener ese portafolio de bienes y servicios. Una situación muy distinta es cuando, por ejemplo, estamos focalizados en el combate de la pobreza o la indigencia, donde nosotros tenemos que desactivar toda una serie de mecanismos de resiliencia para sacar a las personas de esa condición. Y justamente porque esa condición la valoramos como negativa por un conjunto de factores y de atributos, la denominamos resiliencia negativa. Y por último, cuando definimos resiliencia sistémica, que es un término que van a encontrar en los artículos de los últimos dos o tres años, se refiere a cuando nosotros estamos analizando no la respuesta, la reorganización del sistema frente a un shock individual, sino la capacidad de reorganizarse el sistema frente a la multiplicidad de shocks que pueden ocurrir en un momento determinado, lo cual es más cercano a lo que sucede en la realidad. Pensemos, un sistema agropecuario está sometido al cambio climático, a los cambios en los precios de los commodities, etcétera, etcétera. Varios shocks actúan al mismo tiempo. Y bueno, la resiliencia sistémica hace referencia a ese análisis en conjunto de shock y de propiedades que determinan esa capacidad de autoorganización. Les dejo aquí un texto muy reciente de Carl Folke del 2016, de Ecology and Society. Pueden bajarlo directamente en PDF, donde tienen una excelente publicación en formato review de toda la evolución del concepto de resiliencia. Termino con otra definición complementaria a la que veíamos hace un minuto, que la tomamos de este trabajo de Folke del 2016. La resiliencia es el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y transformación de los sistemas. Y esto es muy importante. La resiliencia está analizando conjuntamente estas propiedades de un sistema independiente de su naturaleza.